De San José vengo, del cerro me voy, voy rumbo Paiquique con toda ilusión. Hay bandera negra, pueblo que sufrió, por Santa María no pasó el Señor, no duerme por sueño, duerme para soñar. Cuando está despierta, sueña para alcanzar, sol, desierto, mar, sal y tren, noche larga, huelga en San Lorenzo, gente en la tirana. Me voy pero vuelvo, los extrañaré, los llevo conmigo. Siempre volveré, de San José vengo, del cerro me voy, voy rumbo Paiquique con toda ilusión. No duerme por sueño, duerme para soñar, cuando está despierta, sueña para alcanzar. Sol, desierto, mar, sal y tren, noche larga, huelga en San Lorenzo. Gente en la tirana, no duerme por sueño, duerme para soñar. Cuando está despierta, sueña para alcanzar. Son, desierto, dale, студий, pre principale. resembles, vulgar. No, desierto, mar, huelga en San Lorenzo. Maduro, desierto, mar, huelga en San Lorenzo. Vamos a agarrar la otra guitarra a pasar metalústico. ¡Qué alegría! ¡No puedo creer que amamos una bata! ¡Maravilla, maravilla! Ahí va, deja la guitarra ahí. ¡Qué profesional! Ya se va a presentar. Bien, está muy bien en ese momento. En el momento que arrancaron a tocar, ya estábamos hablando de esta canción en particular, que aparece en el último disco y que está también conectada de alguna manera donde estuvieron trabajando también en este disco, ¿no? Contanos un poco sobre la canción. ¿Se acercan? No, estamos acá. Sí, sí, te queremos mucho. ¿Por el COVID? No, por cámaras. Sí, esta canción, primero agradecer a la gente que colaboró en el Chrome Funding, gracias a ello, y el trabajo de Pecho de Fierro junto con Pentagram, grabamos el disco, El Mastodonte, y también en el estudio de Nacho, de Bestia Sem, Las Voces. Y bueno, agradecer a los músicos que colaboraron, Hugo Fatoruzo, que tocan balada para un loco y en Cantor de la Calle, y Gustavo Parodi en Día y Vuelta. Mucha gente llegó en este disco. Y el remate, que después acá con Nac, el hermano Rafael, que nos dieron tremenda mano, la gran aporte que fue del maestro Rodino, que nos llevó la batería Slyrgenland de los años 70, con un bombo 24, el sueño de él, y tocaron una batería de esas. Era un poco grande. Y bueno, Rodino hizo un trabajo fino, que no había mucho otra vez, de afinar las baterías con los tonos de las canciones, y nos enseñó ese pique. Otro maragato, ¿no? Otro maragato, sí, entre los maragatos, somos muy maragatistas, como dicen. No, siempre nos había ayudado en varios discos, ya que grabamos anteriores, en Sondor y otros lugares, pero en este estuvo ahí como todo el tiempo también, en parte de la producción fue él, Gabriel Brinkman también, importantísimo, con su idea de sonido del equipo de guitarra. Me puedo olvidar de gente que colaboró. Y el remate lo dio esta gente de Iquique, del estudio Blas Blas, voy a Nostojich, que ahora me salió el nombre después de varios tiempos, y Matías y Juan Toc, los técnicos de allá, y bueno, ellos nos dieron la tremenda mano que nos acogieron ahí, 15 días, y estábamos entre 12 y 14 horas. ¿Una jornada? Ahí va. Y dos semanas antes de ir para allá, Gabriel me dice, Leo, vamos a hacer un tema, agarrate un tema, aunque sea acústico, para ir, no solo como utilizar el estudio, solo para mezclar. Y le digo, mejor le voy a hacer un tema, para Iquique, le digo. Y yo mismo me puse a medio, y ahora, ¿cómo que diablo hago? Y dos semanas antes salió el tema. Ah, lo llevaste de acá para allá. Y yo lo personal que hice, la letra ahí la terminé en Villa Serrana, que tocaba unos días antes de irme, tocaba como folclorista, que a veces trabajo de esa manera. Y ahí, mientras mi familia andaba a caballo, yo no puedo, me quedé ahí, y estaba cantando, y una señora viene y me dice, qué lindo ese tema que habla de la Santa María. En realidad no es tan así, señora, le expliqué. Y bueno, y así se la canción, y mi sueño era llegar allá y encontrar músicos locales, con su folclore, y uno de estos muchachos que era en los tenis, jugando un terrible músico, y tenía amigos, entonces ahí vino toda gente bien joven, vino un charanguista, flauta dulce, quena, percusión, trombón, y así se armó la orquesta, y cuando terminamos el disco, el dueño, voy a, y dice, Leo, siéntate adelante, íbamos todos ahí, con los muchachos, los técnicos, con Gabriel, vamos a escuchar el máster final yendo al desierto, y ahí subiendo al desierto, por la precordillera, ahí íbamos escuchando Iquique. Fueron escuchando la camioneta en el desierto. Y primero el disco, con toda mi banda, y ese era el último tema. En el último tema, justo llegamos allá arriba. Ah, ya se me taparon los oídos. Sí. Bostecé un poco y se me fue. Y ahí pudieron escucharlo bien. Y ahí dice que es el lugar donde se escucha, el lugar más silencioso del mundo, dice que es un lugar, que se escucha el ruido del aire que parece una copla, parece de Herminia como una copla de guitarra ahí, que parece como, es como el zumbido del viento ahí en el desierto. Bueno, pero eso es un bonus track. Ahora está la versión con mis compañeros. Le agradezco a ellos que me permitieron grabar ese tema, bonus track, como agradecimiento del estudio. A nosotros lo no, bonus track. Y bueno, ahora estamos en esta versión. ¿Y qué te dijeron cuando escucharon el tema? Porque hablás de algo bastante jorobado Y no sé si por movilidad pero todos me decían qué bonito, son muy bonitos, muy bonito, muy bonito. Es como mantener la memoria también de lo que pasó en Quintetano. Claro, hablas de muchas cosas, pues dices de San José y del cerro que se va y que viene y hay un pasaje por eso, ¿no? Después fui, me quedé muy impresionado a la salitrera donde pasó eso, que está ahí todo con muñecos de cera, estaba todo representado a la época, ahí el lugar y el hombre me llevó por todos lados del estudio Boyan, nos llevó también a la escuela Santa María, estuvimos ahí y bueno, un poco inspirado en Quilapayú, en su obra, ese pedacito de la canción, pero la canción no es todo, es la tragedia, habla de muchas cosas y también de que el estribillo cuando no duerme por sueños, duerme para soñar, por ese cambio de la gente que vive más abajo y que va arriba cuando hay cambios como que te da como un sueño y bueno, entonces jugamos un poco, tiene muchas cosas la letra aunque parezca sencilla. Hace un año que estuvimos hablando, me acuerdo cuando recién estábamos, nos sentimos parte de todo esto, el crowdfunding y bueno, recorrer también, todo un viaje, me acuerdo que en el momento cuando hablábamos casi que no lo pegamos por el lucear, o sea, ¿cómo le fue con el crowdfunding? ¿Cómo fue toda esa movida de la gente? Y no fue bárbola, ahora en menos tengo que ver yo que estando por toda la ciudad y mandando para el interior repartiendo los discos, porque para la gente que no está como... 12 personas me quedan, esas 12 personas ya las voy a contactar, estoy cerca, estoy cerca. Me gusta así aclarar algunos términos que por momentos parecen como que todo el mundo está por dentro de lo que estamos hablando, pero contar un poco cómo fue esa movida, ¿qué es hacer un crowdfunding? Crowdfunding, yo vi, en la personal capaca hay otro ejemplo, yo vi a Rosana y vi el ejemplo en ella y la idea fue de Gabriel y yo ya conocía porque había visto reportajes a Rosana contando esa historia y digo, vamos a hacerlo nosotros, me dijo aquel y le dije que sí. O sea, es una ayuda entre la gente, es como, la gente produce de alguna manera también, o sea, hace que saca el disco. La gente produce y podía entrar como coproductor, por ejemplo, una persona en Chile compró 50 discos que vende discos y entonces, ahora esos discos fueron para allá, ahora vamos a ir a Argentina, vamos a dar algunos puntos, el primero de abril estamos tocando en el Rocks and Music con una banda allá y el disco iba a ser editado ya, Juba, el sello este por cual salió en Argentina es un amigo mío que era acá, que en julio iba a entrar a fábrica el disco y falleció mi amigo, falleció y bueno, y entonces se atrasó y la familia quiso honrar su deseo porque él, su esposa cuando la saludé me dijo, la saludé, me dijo, Leo Fernando todos los días me hablaba de Pecho de Fierro, dice, por él lo vamos a seguir el proyecto, se demoró un poquito más pero ahora están los discos y se completó todo, viste, porque uno estaba nervioso también por cumplir con la gente y justo pasó esto, viste, pero por suerte salió todo bien, me parece mentira ya que estemos dando el disco al fin, parecía que no iba a llegar nunca. Leo, otro de los temas nuevos que grabaron para el disco es una versión de Balá para un Loco que te remueve impresionante y que uno dice, hay que animarse a versionar ese tema, hay que animarse a versionar y es el más fácil de tocar de pie sola, él lo decía, él decía que lo detestaba porque el tema que menos trabajo le dio es el que lo hizo famoso. Pero después tiene todo un recitado de Horacio Ferrer que es impresionante y que en este caso ¿cómo lo recitás? Yo me inspiré, hay muchas versiones pero vos sacas busqué y busqué y de rock no hay ninguna. Entonces está bueno porque cuando y ahí vi la Horacio Ferrer por ser el escritor la quise escuchar pero después me colgué mucho con la de Goyeneche en Japón en vivo que está con una orquesta en un teatro lo miré 500.000 veces y ahí va. Y yo una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Y conozco Buenos Aires entonces me pude transportar. Porque los maniquíes me guiñan los demás fueron me dices... Ahí va. Que la gente vaya que lo escuche y que compre el disco. Es así. Bueno, es dificilísimo aprenderse esa letra de memoria porque no tiene como estribillo que repita siempre y bueno, fue un entrenamiento un entrenamiento y está. Y está, se llegó. Tanta cara hemos metido que me salió. Leo, cuando hablaste hoy en un momento mencionaste algo del sonido para Pecho de Fierro una banda que tiene un sonido muy característico muy personal. ¿Cuánto se mantiene de eso y cuánto arriesgaron? ¿Cuánto quisieron decir che, nos arriesgaríamos o no, o nada, nos mantenemos y potenciamos esto? Hay gente a veces por gente de buena fe siempre que en tal estudio se grabó y ya va predeterminada que eso está todo como maquillado. Es el disco digamos más orgánico Pecho de Fierro que hay menos edición. Yo fui el editor del disco. Tuve hora que no soy editor me hice editor a la fuerza y en casa ahí aprendí con esto la pandemia y todo ya venía aprendiendo cosas y lo edité yo el disco y no está editado como otros discos que se edita todo a metrónomo todo, se dejó el toque en vivo. Es el disco más orgánico, no se usaron pedales, no hay delay en los punteos, hay sí un muy buen equipo de guitarra. Claro, trabajaron de la batería. Hay la batería como decía Rodino y el proceso que grabó en los micrófonos el mastodonte para la armónica. Hay un disco bien orgánico y se grabó en vivo, la voz separada pero nosotros tocando en vivo con pistas que preparé yo con los metrónomos y cuentas y en este tema era rarísimo porque este tema tiene dos velocidades y dos ritmos, cambia de velocidad. En el vals tiene un ritmo y en el tango pasa otro pero logramos encerrarlo en un metrónomo y lo pudimos más o menos como una guía y este pienso que es uno de los discos más naturales de Pecho Fierro pero suena tan bien que parece digo esto lo maquillaron pero está tocado no, no, no hay es un disco muy honesto no hay efectos cosas raras bien que divino y es buen sonido bueno ¿cómo se viene? se viene ahora el toque del 18 y después se va en Argentina el primero de abril vamos a estar en Buenos Aires y bueno y después vamos a estar el 8 de julio ya en la trastienda que vamos a traer una banda que es muy buena que se llama Raigo que es con quien vamos a tocar ahora que ya hace unos años tocamos con ellos y bueno ellos nos llevan para el Rossi nosotros lo traemos para la trastienda y bueno y Buenos Aires veníamos yendo viste y cuando vino la pandemia nosotros teníamos estábamos así en tres cruces en tres cruces íbamos a pasar así viste por la puertita y dice y luego cierran todo porque ya cerraron todo en Buenos Aires fue cuando se ese fin de semana que estaba Montevideo Rock que se suspendió ahí va y bueno está ahí el laburo teníamos porque veníamos tiempo yendo teníamos unos toques buenos íbamos a tocar en un teatro ahí en la calle Corriente también el teatro premier teníamos y bueno todo eso se detuvo y ahora estamos tratando de retomarlo viste y ahí no tengo el amigo que también claro pero tengo otros amigos claro que sí y está de alguna manera bueno divino la verdad que es este disco ya fue como presentado todo el año pasado porque lo tocamos en varios lados pero ahora como está físico nosotros tenemos guardado un EP de cinco temas grabados y mezclados en el mismo lugar que este disco de temas inéditos pero ahora como salió este físico vamos vamos a repartirlo cuando terminemos esa vuelta quizás a fin de año saquemos ese material y este show que van a hacer ahora va a tener algo de los inéditos o solo los agarramos de este disco este disco va a tener muchos temas de estos de este disco último y otros de otros discos porque ya lo tocamos mucho los 18 temas algunos suplentes van a entrar y tenemos acá al bajista el señor Aldo no voy a decir como le decimos perfecto misterio querés decirlo yo no le puse yo no se lo puse es que ese apellido que complicado casi lo sacamos por el apellido que atrevido que atrevido él es mister vintage no hay novedad porque yo lo presento así en los shows mister vintage es un piropo buenísimo te sacaste el gusto muchachos quiero agradecerles más cariño a los pandagúes y Leo Carlini muchas gracias un placer a todos bien mientras vas acomodándote un poco nosotros nos queda les contamos que en el próximo bloque seguimos con músicos no va a tocar en vivo pero si vamos a estar entrevistando a Gustavo Casenave aquí hoy estamos perdón hoy es un copete mirá no puedo parar total cuando lo oí me empecé a equivocar nosotros lo dejamos en el primer bloque con Pecho de Fierro y ya volvemos los escuchamos gracias escucha el corazón del balancín metalúrgico soy con su latido mi profesión es domenier metal valen mi mano más que mi apellido valen mi mano más que mi apellido las industrias las industrias conocen mis servicios de mi cobro en mi borros minerales si se habla de avance y de progreso desatan y la ciencia su caudal desatan y la ciencia su caudal metalúrgico soy reclamo un techo y una ciencia que vene por mi vida armonía escolar para mis hijos capullo de mi sangre dolorida capullo de mi sangre dolorida metalúrgico soy hierro y acero soy estaño aluminio bronce y cobre dulce de acido de aromas industriales para que vuela mejor el mundo pobre para que vuela mejor el mundo pobre no hay un solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado es mi deber social destino de hombre vivir sin bienestar y arremangado vivir sin bienestar y arremangado anda y desanda en su camino en torno se ve chispear la piedra que asmerila la guillotina decapita un brazo y la justicia cierra su pupila y la justicia cierra su pupila metalúrgico soy reclamo un techo y una ciencia que vale por mi vida armonía escolar para mis hijos capullo de mi sangre dolorida capullo de mi sangre dolorida metalúrgico soy hierro y acero soy estaño aluminio bronce y cobre dulce aleación de aromas industriales para que vuela mejor el mundo pobre para que vuela mejor el mundo pobre gracias